hola muchachones cómo están hoy se viene el mantenimiento recuerden que el día de mañana empieza la maratón de chas mañana a medianoche es decir en unas horas aproximadamente unas seis horas o más se estará dando inicio al evento de chas muchachos para que lo tengan muy en cuenta espero que tengan mucha mucha suerte en las recompensas recuerden que una de las frases que tiene el evento es dice se acabaron los o llamas entonces puede que tengan cartas interesantes puede que se venga algún tipo de farme o algún tipo de cartas soporte para los dragones negros que tiene chas los dragones del libre de los niveles entonces acá como pueden ver el mantenimiento está previsto durante el siguiente periodo el 5 de febrero desde la medianoche hasta las 2 y 30 de la madrugada 2 horas y 30 minutos no estará disponible mientras se realiza el mantenimiento y el evento como tal de chas de acuerdo más tardecito haremos un vídeo vamos a realizar la apertura de unas buenas monedas que recogimos en el tag tournament en el tag duel entonces como pueden ver les voy a mostrar tenemos alrededor de nueve mil doscientas treinta y seis monedas voy a estar jugando un ratico para poder llegar a las nueve mil novecientas noventa y nueve y lo abrimos en directo muchachos listo entonces nos estamos viendo en un ratico espero que recuerden el mantenimiento un abrazo muchachos y nos vemos en un próximo vídeo adiós